...donde el río Ebro, ya veis como muestra, una gruesa capa de hielo, tanto como la que Carles ha tenido que romper a martillajes en rocamundo en Cantabria. Son inconvenientes en la vida cotidiana. ¿Qué no tiene él? Agustín, para quien romper el hielo solo tiene sentido si te das un buen baño. Bueno, y que visto lo visto habría encontrado el paraíso.